Una de las problemáticas que más se agravaron durante el confinamiento por el COVID-19 fue la violencia intrafamiliar, donde el sector femenino fue el más vulnerado. De acuerdo con Cecilia López, directora del Instituto de la Mujer en la capital, durante el aislamiento social se registraron 30 denuncias de mujeres violentadas. Señaló que si bien no fueron agresiones físicas, las féminas acudieron a pedir ayudas psicológicas y jurídicas. Reveló también que la colonia Centro de Cuernavaca es en donde se concentran los índices más elevados de violencia, atribuidos por la funcionaria a la ubicación de bares en la zona. Históricamente, la zona donde más violencia hay contra las mujeres es el centro, pero también son estadísticas que al hacer un promedio es el centro. ¿Por qué el centro? Porque ahí hay bares, hay antros, entonces por eso yo pienso que es la zona que sale con una más alta concentración. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter, arroba 24-morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado.